Con argumentos, aseguran que si habrá anulación Ciudad de México, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, Pablo Cortés Córdoba, informó que anteayer, a horas de que venciera el plazo, fueron presentados los recursos de impugnación en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, TEP, con la cual se ratificó el triunfo de la panista Marta Erika Alonso. En un comunicado, Cortés Córdoba explicó que con los argumentos legales de este recurso jurídico llevarán con toda seguridad a la anulación del resultado de los comicios del pasado 1 de julio. Respecto a la resolución emitida el pasado 13 de octubre por los magistrados locales, señaló que esta carece de todo fundamento legal en sus 627 páginas pues solo se presentan suposiciones y hasta citas literarias, por lo que los argumentos para echarla abajo son claros para que al final la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anule la elección de gobernador. Pablo Cortés Córdoba agregó que la resolución del Tribunal Local no es exhaustiva ni valoraron todas las documentales públicas ofrecidas, ni las observaciones llevadas a cabo durante el recuento total que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Aristegui Noticias Aristegui Noticias ¡Gracias!